En primer lugar, ya en serio, o sea, ¿sabes qué? Muchachos, no hay que fomentar la incultura, no hay que ser malos, hay que ser buenos, no hay que ser tan hijos de su pinche manche. Por favor, Juanse. ¿Tú sabes cómo, cuál es la diferencia entre un borrego nice y un borrego naco? ¿Cuál? El borrego nice hace... ¿Y el naco? Ira. Te pido un favor, no mames. Puta madre. Mirrón, te voy a contar un chiste buenísimo. Les brota el código postal, cabrón. Fíjate, Mirrón, te voy a contar un chiste buenísimo que nunca he contado en este programa. A ver. Fíjate, llega... No repites, cabrón, ya te he visto. Llega, llega a San Pedro y le dice adiós y se va. Escolta, mándese la fila, por favor. Puta madre. ¡Nada vez! ¡Amén! Está un cabrón acá en el semáforo. ¡Ranas mamaduras! ¡Ranas mamaduras! ¡Y ese es un rano mamaduras! Un cabrón está en el pinche semáforo. ¿Qué vendes, hijo de tu pinche manche? ¡Ranas mamaduras, jefe! ¿Quiere una? Pues, ¿cuál me queda? A ver, enséñame el chile. Se lo saca, ¿no? Ya, mire, le va a quedar esta, está bien chingona. Y además, se la voy a garantizar. Si la revienta, mañana se la cambio. Puta, al güey le vale madre su trabajo. Se echa de nubo y se va a su casa. Bueno, no entran bien. Se da vuelta en nubo, pendejo. Se echa de nubo, es una mamada. Se echa de nubo, se da vuelta en nubo, directo a Ketumil. Ya, yo me cagué hace una semana. Bueno, nos agarra para... ¿Cuál es la semana? ¿Cómo se acuerda? Se echa nubo. Si no tengo nombre de mi apellido, güey. Se echa nubo, se da vuelta en nubo, a tu madre. Llega a su casa, güey. No entra ni al baño, cabrón. Llega a la sala de su casa, se baja el pinche pantalón y... No mames, termina el güey. Le agarra la pinche rana, todavía saliéndosele todo el relleno cremoso. Híjole, la pone en la estufa. Le dice, siente lo que vas a hacer. Vas a cortar cebolla bien finita, vas a cortar chilito. En el sartén vas a poner aceite y vas a poner así dos pinches huevos. Los vas a empezar a revolver. Y entra la esposa, cabrón. Ay, pendejo. Pensé que te habías ido al trabajo, pinche huevón. ¿Qué pedo? A ver, ¿estás loco, cabrón? ¿Qué haces hablando con una pinche rana? Dice, cállate, cabrón. A que si aprendo a cocinar, te voy a mandar a chingar a tu madre. ¡Cabrón! Yo tengo uno mejor. Y Rurri es hermoso, muchísimo mejor. Pero no me desculpa. ¿Tú sabes? ¿Te vas a ir al baño, qué chingón? Ay, no, es que me pones nerviosa. A ver, dime. ¿Tú sabes en qué se parece un melón a una sandía? ¿Un melón a una sandía? No. ¿En qué? En que con ninguno de los dos haces agua de papaya. ¿Estás intoxicada? Puta madre. Pues ponga. No me cortes, guerra.